Por favor, no quiero hablar, ya no me atrevo Querías dar sin precaución un golpe cierto Son los defectos tan imperfectos que ya no puedo Vivir así entre tú y yo, tan solo hay duelo Matándome, matándote, queriéndote, queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como en los días de fuego Tranquilidad sin intención es lo que quiero Y soledad en tu habitación es lo que encuentro Si tú y yo, solo presión en un momento Para sanar es lo mejor, amar de nuevo Por eso solo digo matándome, matándote, queriéndote, queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como en los días de fuego Matándome, matándote, queriéndote, queriéndote, queriendo que te quedes Olvidándote, queriéndote, 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 queriéndote Olvidándote, ocultando que me mires a los ojos otra vez Como en los días de fuego No, 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 no No, 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 son días del pueblo otra vez.